Hola, ¿cómo están gente? Soy el Dr. Morefón y estamos junto a la Dra. Nadia que hoy cumple tres años de trabajar con nosotros. Muchas gracias, doctora, por todo tu apoyo y por todo tu buen trabajo que has hecho durante todos estos años. Igualmente, doctor, muy agradecida por la oportunidad que se me dio. La verdad es que aprendí demasiado al lado de usted. Estoy muy agradecida con la vida y también con el trabajo que tengo y la verdad seguir aprendiendo mucho más. Así es, ha evolucionado bastante en la parte profesional la doctora y bueno, toda la gente, hay mucha gente que también trabaja con nosotros. Hay las licenciadas que están cinco años, cuatro años, las doctoras tres años, las secretarias también están dos años. Entonces, agradecer también a la doctora y a todo el equipo que ya estamos varios años juntos trabajando. Y bueno, a todos también que les interese formar parte del equipo Dr. Morefón de Ciudad Plástica, esperemos algún día votar nuestro programa juntos. Gracias.